¡Vamos! ¡Ese pana, chavales! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo lo tocamos? ¡Madre mía de locos, baby! ¡Sarge24! ¡Madre mía, cómo canta en el pana! ¡Cómo canta en el pana! ¡Cómo canta en el pana! ¡Bueno, gente de buenísimas a todos! ¡Madre mía! ¿Dónde estamos? Bueno, ¿cómo no lo vais a saber dónde estamos? No lo voy a decir. Estamos en Funky Friday. Bueno, gente, tenemos un código nuevecito, 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 y luego tenemos los otros, ¿vale? Que os los voy a poner todos, ¿vale? Os voy a poner los que están activos a día de hoy. Así que, dejarme un like, suscribiros al canal, y seguirme en mi cuenta de Roblox. Mirad cómo se me mueven los brazos. Pero, ¿veis qué facherísimo? Cómo se me mueven los brazos. La gafa no la miréis, por favor, la gafa no la miréis. Solo mirad los brazos. ¡Madre mía de locos! ¡Increíble! Bueno, pues con esto vamos a ir a por esos códiguitos, que tenemos que ir, como siempre, aquí, al pajarito loco, que está ahí pequeñito, y le vamos a pinchar, y vamos a ir con el primer códiguito, ¿vale? El nuevo, nuevo código. Así que, se viene en 3, 2, 1, y ahí está el código, que podrían ser, podrían ser siete códigos, porque madre mía, os habéis pasado. Smart, thang, like, botón, nos va a dar, ¿sabéis lo que nos va a dar? Nos va a dar 300 puntazos, 300 puntos para comprarnos en la tienda lo que queramos. Así que, lo vamos a reclamar en 3, 2, 1, le reclamamos, ahí está, éxito, 300 puntazos. Y vamos a ir a por otro código, que yo no lo tenía canjeado, pero vosotros segurísimo que sí, y nos van a dar otros 250 puntos. Me voy a poner los que están activos a día de hoy, ¿vale? Así que vamos a ir a por ese códiguito, se viene. Ahí está, el segundo código activo, ya tiene un poquito más de tiempo, pero todavía está activo. Le vamos a dar en 3, 2, 1, 250 M, lo reclamamos, y ahí está, otros 250 puntos, porque yo no lo tenía canjeado, ¿vale? Y ahora vamos a ir a por los códigos, que ya los tengo canjeados, pero todavía están activos, ¿vale? Por si hay alguno que está rezagadito por ahí, y todavía no ha reclamado esos códigos. Vamos a ellos, ¿vale? Vamos a ellos. Vale, ahí está el tercer código, ¿vale? Todavía activo. Y esto, un 1000 Fabs, nos va a dar una animación, ¿vale? Nos va a regalar una animación. Yo lo voy a reclamar, pero ya lo tengo, ¿vale? Me va a decir que ya no y tal, pero está activo. Le damos en 3, 2, 1, y ya está, ¿vale? Código ya reclamado, ¿vale? Reclamarlo vosotros. Y vamos a ir a por el siguiente, ¿vale? Vamos a ir a por el siguiente. Vale, el siguiente es 100M, ¿vale? 100M. Dice canjear el código por 500 puntos. También lo tengo canjeado, ¿vale? Son 500 puntazos que nos dieron en su día. Y los que estén rezagados, que no lo hayan cogido, todavía estáis a tiempo. Así que le voy a dar, me va a decir que ya lo he canjeado, ¿vale? Sin más. Código ya reclamado. Pero está activo, ¿vale? Está activo porque si no me hubiera dicho que el código no está activo. Sin más. Y vamos a ir con el último código activo, ¿vale? Vamos a ir a él. Se viene. Vale, último código activo, 19$. También lo tengo canjeado y nos da la animación de Rickroll, ¿vale? Le voy a dar y va a decir que lo tienes canjeado, tío. Muy bien, ha sido previsor y lo tienes. Pero vosotros todavía lo podéis tener, ¿vale? Todos activos. Le damos y me va a decir, código ya reclamado. Y sin más. Bueno, gente, espero que os hayan valido los códigos para la gente rezagada. Y el código nuevecito, ¿vale? Que nos ha dado 300 puntos para ir a la tienda y comprarnos animación. ¡Eso es lo que queramos! O comprarme unas nuevas gafas. Porque, por favor, tío, colócate las gafas. Colócate el pelo. Es una peluca. O sea, skin bugueadísima. Lo único que me gusta es cómo mover los brazos. Bueno, gente, un like, suscribiros. Y nos vemos en los directos que estoy de vaca. Si no puedo hacer directos, os voy a echar mucho de menos. Adiós, adiós. ¡Chao, chao! Adiós.